Siempre digo que una vez tuve un sueño y encontré rápidos socios para ir haciendo ese sueño realidad y ustedes son parte de ese sueño, son socios de ese sueño, como fue Leandro, como es el ministro Cuartango, a quien le agradezco porque fue la puerta que nos permitió entrar a trabajar a la provincia de Buenos Aires y construir lo que construimos y los sueños son buenos cuando se vuelve realidad. En eso estamos, nos falta muchísimo, hemos hecho mucho, mucho. Yo a veces pienso en lo que hemos construido con Leandro y con el gremio en estos cuatro años y me sorprendo y siempre digo que todavía queda todo por hacer. Lo que pasa es que cada vez vamos teniendo más socios para hacer las cosas y por eso vamos a ir cada vez más rápido. Nosotros hemos acompañado desde el comienzo el compromiso de Leandro con constituir un gremio, con sustentarlo, con avanzar, con generar un marco normativo. Por Oscar siento realmente admiración y respeto porque es una persona que ha canalizado su dolor, que no se termina nunca, como él acaba de decir, pero lo ha canalizado en positivo, no lo ha convertido en recor o en resentimiento. Y entonces él ve en positivo que la sonrisa de su hijo se amplía cuando se logran instancias como esta. Están cambiando la historia porque de una concepción descalificadora hacia la actividad que ustedes realizan, estamos pasando a una concepción jerarquizadora de la misma. Incluso habla muy bien de ello el compromiso que ustedes firman junto con la recepción del certificado donde se convienten en agentes de la pacificación, la seguridad y la tranquilidad en el ámbito nocturno. Sepan que ustedes al egresar están desarrollando un cambio de paradigma en lo que es la seguridad privada. Hasta hace unos años, o mejor dicho hasta que logramos la ley esta, nos sindicalizamos y cambiamos la concepción no solo jurídica si se quiere de la actividad con la ley y otras cuestiones, sino filosófica, había un solo curso y una sola ley que regulaba esta gran actividad que es la seguridad. Y que con este curso y con esta ley previamente que habilita este curso valga la redundancia, lo que se hace es romper ese paradigma. Y se dice, no, la seguridad es una gran actividad donde hay distintos oficios. Uno es este, el de controlador de admisión y permanencia. Y fuimos los mismos trabajadores, junto con Oscar, la asociación civil, los que impulsamos el cambio de ese paradigma. Para cambiar siempre es necesario tener la voluntad de hacerlo. Y creo que ustedes, y repito, son el claro ejemplo de ello.